¡Hey amigos! ¿Cómo me les va? Bienvenidos una vez más al Tribunal de los Búhos Ya la serie de Doom Patrol ha llegado a su final de temporada Y es bueno que aprovechemos este momento para conversar un poco de lo que fue esta segunda entrega Así que recuerda, suscríbete al canal, da like, comparte Ahora estoy replicando este video en Facebook De igual forma me puedes encontrar en Instagram y en Twitter Así que sin más preámbulos, ¡empezamos! Pero antes de empezar este grandioso video, te recuerdo que tenemos un gran auspiciante Como lo son los amigos de Big Toys Grandiosas figuras de colección y sobre todo tienen la licencia de poder traer figuras exclusivas Hawk Toys Así que en la descripción del video dejo el link para que lo sigas Y pues no te olvides de darle también su buen like Después de una primera temporada que causó realmente impacto y muy buenas críticas De la Doom Patrol Llega esta segunda temporada la cual arrastra todavía ciertas cosas de la primera Más que todo enfocado en los temas personales de cada personaje La verdad esta segunda temporada no la puedo calificar como una historia completa Podía desarrollar personajes que propiamente no se sabe si eran parte de su imaginación O eran personajes heredados a través de cierta magia por parte de la que fue su madre Por muy a pesar de que Dorothy es el personaje nuevo, se podría decir en la serie Nada o ninguna historia se vio en torno a ella Hubo algunas escenas en las cuales sí coincidía con la historia de los personajes Como lo son Cliff, como lo es Rita, como lo es Larry y el mismo Cyborg Pero aún así todo se manejó de distinta manera Y es importante recalcar que cada uno de los personajes con sus traumas personales Historias que venía arrastrando Lo iban viviendo de manera independiente De hecho los capítulos se enfocaban en ello Y la verdad a pesar de todo A pesar de todo No era... También su historia era súper interesante junto con Ronnie Pero la verdad es que llega un momento en el cual me pregunto ¿Por qué Cyborg está dentro de esta Doom Patrol? Él propiamente se podría decir que es un personaje ya aceptado Porque es parte de la Liga de la Justicia O fue parte de la Liga de la Justicia Sin embargo los otros tres que mencioné anteriormente Ellos se sientan aún rechazados De hecho ellos no son superhéroes Ellos es como que tuvieron esa desdicha De tener esas habilidades que poseen Y les toca ser héroes a la fuerza De hecho tú puedes observar Y no ves esa motivación de que ¡Uh! Vamos a salvar el mundo No, para nada Ellos es como que Bueno, no nos queda de otra Hagámoslo Y es que ese es un punto muy humano En el cual no te enfoca a que efectivamente son los superhéroes Que van a salvar el día Sino que simple y llanamente Porque sigue arrastrando esa culpabilidad Por lo que le hizo a los chicos Y también por lo que le está haciendo a su hija Esa parte mezquina en la cual él no desea que crezca Pero también por sus razones Porque al final cuando ella ya sea Deje de ser niña Y pase a hacer ya el camino hacia la adultez Propiamente ella va a desarrollar sus poderes De una manera increíble E incluso peligrosa para el mundo Por eso esa es una de las razones Por las que Niles siempre la mantuvo en custodia Pero ahora él Básicamente es el culpable De todo lo que se dio en esta temporada Y digo se dio porque Y se seguirá dando Porque la historia llegó A no completarse Mejor dicho los capítulos Por el tema de pandemia Sin embargo pues Es lo que Es lo que él se mostró Realmente como Como un maker Que es parte de la imaginación de Dorothy Realmente no lo puedo calificar como villano Porque es Un ser Muy Muy aparte De hecho no tiene ningún Plan de conquista mundial Sino que simplemente quiere ser Libre Estar fuera de lo que es la mente de Dorothy Sin embargo Como les digo Podríamos también calificar a los demás Como los villanos de su propia historia Cyborg Por No vincularse Realmente Con la sociedad Sino que estar Únicamente enfocado En sus sentimientos Eso Llevó a que Se Se dieran Situaciones Caóticas Por decirlo así De igual forma Rita Ella pues Es una villana Para sí misma Pero sin embargo En los últimos episodios Si se la pudo ver Como desarrollaba E incluso Sus poderes Mejoraron Cliff Cliff Esa es una historia Las supieron encajar Muy bien Y la verdad Pues ustedes se darán cuenta En lo que fue esta temporada Tuvimos la visita De Algunos Personajes Los cuales son Parte del mito De la Doom Patrol Y como les digo Un aplauso realmente Para los escritores Porque Saben cómo Llevar Cada historia Y el punto Más importante Que no lo he tocado Sino que lo quería Dejar independiente Es Crazy Jane Como les digo También vivió Su historia Aparte Pero la historia De ella Con el pozo Con sus demás Versiones De sí misma Sus demás Compañeras Del pozo Propiamente Hicieron Realmente Una historia Que superaba O incluso Igualaba A la historia De Dorothy Realmente Me parece Muy buena La historia De Crazy Jane Quedó todavía En suspenso Hubo muerte Activa De saber Qué ocurrirá Hasta la próxima Temporada Así que bueno Habrá que esperar Y bueno amigos Eso ha sido Mi visión De lo que fue Doom Patrol Realmente Espectacular Lamentablemente Hayan sido Únicamente Nueve episodios Pero Tendríamos que Entender Por todo el tema De pandemia Todo se vio Acortado No solamente Con Doom Patrol Sino con otra serie Igual Para el 22 de agosto De la El Disney fandom Vamos a saber Algunas otras noticias Que de hecho Sabremos algo más De Doom Patrol Así que A estar atentos Y bueno Este fue su amigo MrDC Recuerda Estoy en Twitter Y en Instagram Como El Tribunal De los Jugos Así que Mis amigos Hasta la próxima De la próxima De la próxima Gracias.